Buenos días. Revolut es más que un banco digital. Es una solución financiera innovadora. Revolut ofrece los servicios desde intercambio de monedas hasta seguros de viaje. Es una solución perfecta para aquellos que viajen con frecuencia, trabajan internacionalmente y buscan soluciones más ágiles y económicas a los bancos tradicionales. Nuestro equipo de expertos, Regulate United Europe, está listo para ayudarle a abrir su cuenta bancaria de forma más fácil y rápida con Revolut, proporcionándole la orientación y el apoyo en cada paso del proceso. Por eso no es todo. También ofrecemos los servicios legales para proyectos fintech, incluyendo la adaptación a las futuras regulaciones como MICA. Si está listo para dar el siguiente paso en su viaje financiero, no dude en contactar con nosotros. Estamos aquí para proporcionarle toda la información de su interés.